No es un cochinero, es nuestro día de campo. ¿Qué dices? Ah, no, 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 no. No. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez, verdad? ¿Me pasan la ensalada de huevo? ¡Naca, naca! ¡Que alguien me ayude! Sí, fue muy especial. ¿Quieres ver mis cicatrices emocionales? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El refrigerador vomitó? Billy quiere que vayamos de día de campo. El pastel, ¿recuerdas lo que pasó la última vez? ¿Me pasan la ensalada de huevo? ¡Naca, naca! ¡Que alguien me ayude!